El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Martes 14 de Junio Salmo 50 Misericordia Señor, hemos pecado Misericordia Señor, hemos pecado Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados Misericordia Señor, hemos pecado Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo Misericordia Señor, hemos pecado Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados Líbrame de la sangre, Dios salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia Misericordia Señor, hemos pecado